Muy buenas y hoy voy a pasar a enseñaros mis esenciales para la oposición Siempre tengo que tener ciertas cosas que me acompañan y que me parecen bastante útiles y voy a proceder a compartirlas porque what not Bueno pues el primer elemento que necesitamos es una taza Cuanto más molona mejor, en este caso esta es de Miss Borderline Necesitamos mucho café en la oposición Otra de las cosas que necesitamos si o si es una agenda En mi caso no es nada especial, es una agenda normal Pero que he procedido a tunear de manera, tengo mi planning Con mis washi tapes para diferenciar el mes Mi forma peculiar de poner lo que tengo que hacer cada día Entonces me parece que es más, además tiene un color muy bonito Tiene un morado super guay Y le he puesto una perlita aquí al final del marca páginas de la que te trae Prefiero algo simple que yo pueda customizar con stickers y demás A algo como Mr. Wonderful, que no tengo nada en contra de ellos Pero me gusta un montón para otras cosas Pero para la agenda prefiero una simple Otra de las cosas básicas que se necesitan en la oposición Al menos en la mía, porque hay un examen oral Es un cronómetro En Instagram poste otro cronómetro que me compré Pero me di cuenta de que era más práctico este de calón Además yo lo compré, me salió por 10 euros cuando costaba 20 euros cuando salió Y es muy cómodo porque la pantalla es bastante amplia De esta manera puedes en el timer o en el cronómetro Puedes ver cuánto llevas en los cartes en total Y cuánto llevas en el cante que estás haciendo en el momento Tienes 12 minutos para exponer un tema Y tienes 60 minutos para exponer los 5 temas ante el tribunal Por eso es muy importante tener un cronómetro que te ayude a ver cuánto tiempo llevas en total Especialmente a la hora del examen Otra de las cosas imprescindibles son los snacks en general Pero yo particularmente me gusta tener siempre a mano nueces Aunque tengo un bote con un kilo y medio Para tenerlo en la mesa me parece más práctico un bol chiquitito Si no es que aunque mi mesa es grande se me atoraría todo Y lo lleno eventualmente de nueces En este caso la mezcla que yo tengo de Costco es Tienen almendras, nueces brasileñas, anacardos, nueces pecanas Y creo que no tengo nada más Y no, este es de macadamia, que se me había olvidado Otra de mis cosas esenciales por supuesto son los post-its En este caso yo tengo aquí mi torrecita de post-its Tengo de colores más vivos porque estos me los compré cuando estaba en Inglaterra Cuando tenía mis post-its Pero luego tengo estos de color pastel Que siempre ayudan los colores pasteles a la hora de estudiar Porque nos tiramos muchas horas estudiando Entonces para mí cuanto más suave sea todo lo que utilices mejor Estos son del Ikea No sé si lo siguen haciendo pero la verdad es que son para morirse de amor Por supuesto un atril que lo veis aquí El mío es de madera Costumizado por mí por supuesto Es bastante simple sin más Yo procedí a pintarlo para darle un toque más alegre Porque era de madera oscura Pero bueno, no tiene ningún misterio Necesitamos poner para no destrozarnos el cuello siempre libros Y además este trae unas pequeñas pestañitas que yo para que no me dañaran los libros He cubierto con washi tape de Leo Pardo Y por último algo muy importante es una libreta En este caso yo tengo una libreta también de Miss Borderline Que dice nunca abandoné estos sueños Duerme 5 minutos más Parece brutal Además tiene unos dibujillos aquí súper dignos ellos Y es papel cuadriculado, está bastante bien Tiene aquí con la sotapilla Y para qué utilizo yo esta libreta Todavía no he empezado con temas que incluyan plazos Pero bueno, es la libreta de los plazos Siempre es muy útil tener acumulados en un documento todos los plazos Para que sea más manejable Cuando comience a dar procesal sobre todo es cuando más plazos ves El resto de materias no tanto Y procesal es algo que te entra en el segundo oral Y de momento estoy empezando con el primer oral Yo personalmente además también aparte de las libertas utilizo estas tarjetas En las que escribo los artículos importantes que debo de aprenderme Y los meto en el archivador de leyes Del cual si tenéis interés hablaré en un vídeo específico Esto es básicamente lo que yo necesito Sí o sí para la oposición Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo y un besito enorme